Vendiendo el bono contribución a beneficio de la comunidad Itapotimirí de Iguazú. Esta es una camiseta que fue donada por el jugador de boca, Román Riquelme. El año pasado cuando participaron del bailando, el señor Riquelme regaló la camiseta para que fuera sorteada y con eso comprar algo de las tantas cosas que necesita la comunidad. Entonces esta movida de ahora es para tratar de vender rápidamente porque ya estamos sobre la fecha, que es el día 20 y como es el día 20, el día del amigo, se nos ocurrió que muchos amigos de boca van a comprar los números y se van a regalar, supongo, porque van a tener un lindo regalo para poder darle a sus amigos. Bueno, y estamos acá en la plaza por un rato hoy, mañana, y también tenemos la oficina de la Asociación Civil Forjando Lazos que está por la avenida San Martín, casi López y Planes, 2006-34. Y también le quiero dejar mi número de teléfono para que me llamen y podemos acordar dónde pueden conseguir, porque pueden también ir a mi domicilio o en Barrio Jardín, donde le quede más cerca, digamos. Mi teléfono es 3764-73-11-18. Inicialmente nosotros comenzamos con este proyecto porque ellos necesitaban un aula satélite. Tenían un aula que era de choza y les llovía muchísimo y en el invierno hacía mucho frío. Entonces, eso fue el motivo por el cual nosotros como asociación aceptamos presentar ese proyecto en el Bailando por un Sueño del programa de Tinelli. Bueno, por suerte, al dar visibilidad a las necesidades más urgentes, en realidad lo que más urgente tenían era la necesidad de tener agua y eso se les dio durante el programa que dijeron ahí que necesitaban, entonces se les dio. Y el aula se lo construyó la Intendencia. Pero, como tenemos la camiseta, dijimos, bueno, vamos por más, vamos a ayudar porque hay muchas necesidades en la comunidad para las 32 familias que componen esta aldea.